muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal de mv hoy tenemos aquí de nuevo un tutorial vamos a jugar con las físicas de tejidos de nuevo los que hayáis esté más tiempo en el canal sabéis que ya hemos hecho un tutorial sobre físicas de tejidos que lo dejo aquí arriba para que le echéis un vistazo y como estáis viendo este vamos a hacer una bandera con el viento vamos a jugar también con la con las fuerzas ley bueno y va como siempre muy facilito un tutorial muy fácil no va a tener ninguna complicación lo vais a poder hacer sin ningún tipo de problemas y nada como siempre os animo a suscribiros al canal y a darle like al vídeo para que esto siga creciendo vamos a empezar a hacer el tutorial y nada no me enredo más para que veáis que es muy facilito y tardamos muy poco tiempo bien lo primero que tenemos aquí es este el cubo como siempre que lo vamos a eliminar y le damos así vamos a sacar un plano este plano va a ser nuestra nuestra banderita vale lo siguiente que vamos a hacer es podríamos añadirle ya directamente la textura vamos aquí recordad que esto ahora está en vertical antes a una horizontal es lo mismo ha cambiado simplemente para que quepa todo antes no que había había que anchar y de etcétera y yo creo que es una buena opción sólo vas a acostumbrarse bien pues le damos aquí a esta opción a la opción de material añadimos un material y donde pone base color pisamos aquí en el circulito y le damos a imagen texture vale bien bueno ante todo recordar que estamos en 2.8 vale para el que no conoce no sepa cómo descargarlo no lo encuentre que los recuerdo que tenéis un vídeo también el canal donde podéis descargaros no explico cómo descargar el 2.8 bueno pues seguimos ahora aquí le damos a open para abrir la textura y buscamos la textura en nuestro en nuestro equipo aquí tengo ya preparada es simplemente el logotipo del canal ahí lo tenéis y le damos a esta opción que nos abre todas las opciones de de modificación del objeto y aquí lo tenemos tenemos aquí lista la textura vale ahora vamos a ponerla en modo en modo vertical pues simplemente pisamos r x 90 y la tenemos ya también podemos ponerla así que es esta cara porque está puesta en esta opción como tenemos aquí puesto aquí para que tenga la cara frontal pues volvemos a darle a a a r este le damos a z para que gire en el eje z y le damos a 90 para que se ponga enfrente de nosotros listo pues ya tenemos aquí la bandera ahora vamos a hacerle bueno yo le había hecho un poquito más porque creo que no estaba la situación pero para hacerlo rapidito bien lo siguiente que vamos a hacer nos llevamos a edit mode ahí está y damos a w para subdividir subdividimos una vez y dos tres cuatro ahí está bien con cuatro veces que le damos le demos está bien también se puede hacer aquí pero son números de corte es diferente no 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 coincido con los cuatro así que bueno es una es otra opción pero bueno para que quede más o menos esta cantidad de cuadras de subdivisiones a ver una más bueno no se nos vendría muy loco pero bueno puede quedar bien lo voy a dejar así ya depende de vuestro equipo como trabaje así os vendrá mejor o peor bien lo siguiente es como ya tenemos aquí seleccionada la bandera la futura bandera y nos venimos aquí abajo al control de físicas y le damos a colisión pero pero al club vamos a convertirla en una tela bien ya esto es una tela pulsando aquí ya se convierte en una tela con sus físicas y vamos a hacerle vamos a hacer que quede enganchada por aquí y que quede enganchada por aquí vale para que queden sujetas al al palo que le vamos a hacer bien lo siguiente que vamos a hacer sería añadir las conexiones al palo que sería aquí en edit mode vemos aquí seleccionamos este este punto de aquí y este porque son los que se van a conectar al palo le damos aquí a más y ponemos aquí palo por ejemplo que es la conexión pero la conexión con el palo y le damos a asignar vale para que se asigne y éste también asignar bueno ya deberíamos tener asociado al nombre de palo esto y esto nos vamos aquí a edit mode y vamos aquí a las físicas las físicas tenemos vamos aquí a shape y a pin group y aquí debería aparecer palo efectivamente y ahora le damos aquí y vemos que veis está conectado aquí y aquí que lo que estamos buscando bien ya tenemos hecho una de las partes más importantes que es que la bandera esté ahí fija en el en el palo vale teniendo esto hecho podremos ya incluir e incluso el palo no porque no vamos a darle aquí a si vamos a añadir un cilindro vamos a poner más pequeñito ahí va y luego hacemos así esto como siempre os digo que a mí me gusta lo podéis hacer a ojo como queráis ahí va y ahí listo le damos al 1 para ver que quede bien en su sitio y al 3 vale ya podéis incluso adornar esto aquí también porque no seleccionando aquí le vamos a dar aquí el modo seleccionar la parte de arriba con esto ya esto es cada uno personal aquí le damos a la e le damos a la s lo ponemos un poquito más grande le damos a la e le damos para arriba y bueno ya tenemos aquí hecho la parte de arriba más o menos en un momentito vale ya tenemos hecho el palo veamos a ver cómo funciona ya lo tenéis más o menos ya la bandera va apareciendo si veis colisiona sobre ella misma veis que se atraviesa eso para quitarlo como os dije antes tenemos la opción dentro de cloud dentro de la bandera la opción en que yo la vea por aquí tengo todo abierto aquí en collision y self collision bien ya no debería de hacer esta misma movida no debería chocarse con ella misma aunque parezca que sí pero no debería estar haciéndolo ahí va eso sí está colisionando con el propio con el propio palo así que el palo deberíamos de darle aquí y a si no me equivoco aquí a collision y creo que así ya ahí va no sé si está atravesando si parece que sí aún aún sí web más o menos bueno bien pues lo siguiente no vamos a tratar un poco mucho más detalles lo siguiente que vamos a hacer es por ejemplo vamos a venir aquí vamos a hacer ya directamente ya lo que es la el viento vale esto es facilísimo teniendo hecho ya las físicas de la bandera y teniendo ya todo conectado los simplemente le damos así vamos a y vamos a justamente aquí a force fields y le vamos a dar a buen bien ya tenemos aquí el viento que está está donde está mandando hacia arriba veis que está la flecha mandando hacia arriba pues simplemente con que giremos rx 90 grados bueno pero está tirando para la izquierda bueno vamos a rx 180 grados para este lado bien ya tenemos aquí que el viento va a esta opción de esta dirección aquí vale si vemos al play el viento vemos que no hace nada vale no está haciendo nada que tenemos que hacer pues simplemente seleccionamos el vamos a seleccionar el viento y vamos a darle a g perdón a control g ahí va control g para que se vaya a la colección vale tenemos aquí la colección seleccionando la bandera nos vamos abajo del todo y aquí en fuerzas tenemos que ver que este este wind que tenga uno para que toda la digamos que toda la opción de la fuerza que tenemos que vayamos configurar este en el wind pero aquí le tenemos que dar a colección y a ver bueno ahora ahora ya debería estar viento funcionando pero es un viento muy suave vamos a poner uno fuerte seleccionando el viento y aquí las opciones del viento le voy a dar aquí a bien fuerte ahí estáis viendo bien fuerte la el flujo también le voy a dar al tope y aquí estrella la 5 más o menos 6 bien es posible que os ocurra esto que no que no haga nada bien esto suele ocurrir en esta en esta versión de de blender ya que no está todavía muy bien acabada creo que es un bug y la única opción que yo he encontrado es seleccionando la la propia bandera entera moviéndolo un poquito para que vuelva a reiniciar el bake y debería de salir veis ahí está el viento ahí lo tenéis bien el viento ahora mismo es flojito la bandera parece que pesa una opción podríamos seleccionar la bandera yo sigo estoy improvisando mucho aquí y en la masa le podemos quitar un poco y de nuevo ya os digo mover un poquito esto para reiniciar el bake porque si no el el bugs de que tiene aquí el blender pues no nos permite hacerlo bien ahí lo tenéis ahí estáis viendo ya como tenemos nuestra bandera ondeando y yo creo que ya está medio medio bastante bien ya os toca a vosotros como siempre investigar yo me gusta daros en la pista de la cómo funciona y ya vosotros investigáis tened en cuenta que aquí está la fuerza del viento aquí está el flujo esto es un poco el ruido que es el vaivén que del viento lo podemos añadir un poco más o menos y bueno ya vais jugando aquí con toda con toda la historia otra opción que podemos hacer aquí dándole a la bandera a oye y como siempre al 6 smooth smooth veis y ya algo nos quita esto estos cuadraditos que tenemos aquí y listo esto ha sido el tutorial veis que es muy facilito la de posibilidades que tenéis a partir de ahora con estas dos opciones con la opción del enganche y con la opción del viento yo creo que son bastante gordas a la hora de hacer muchísimas cosas y unos acabados muy buenos en vuestro nuestras animaciones o lo que vayáis a hacer espero que os haya gustado el tutorial de hoy como siempre os animo a darle a like al vídeo y a suscribiros al canal para que esto siga creciendo y poder seguir trabajando para para vosotros y aprender juntos espero que os haya gustado así que nada nos vemos en el próximo vídeo aquí tenéis la imagen ya renderizada de la bandera y yo creo que ha quedado bastante bien en muy poquito tiempo como siempre un tutorial fácil y rapidito espero que os haya gustado tutorial que como siempre nada os animo a seguir al canal hasta la próxima